Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todos mis llales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hatla Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena La fama, la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, al fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, Corona, yeah Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Vía 180 porque suena Resinito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Vía 180 porque suena Resinito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Javi, Javi, Javi De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Uh-huh-huh ¡Gracias!